Hey, que tal, muy buenas, aquí Blascold, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Spiro, el año del dragón Seguimos recolectando huevos y toca volar, toca autopista de champiñones Bueno, podríamos hacer otros niveles antes, pero ya sabéis que en cuanto tengo disponible una fase de vuelo es lo primero que me quito de en medio Estoy meridianamente preocupado porque me ha salido a la primera todo Todo me ha salido a la primera, los tres huevos que hay que conseguir me han salido a la primera y estoy un poco asustado porque ahora seguro que la palmo Pero me ha parecido todo bastante fácil, bueno, a ver qué pasa Así que, pues nada, autopista de champiñones Vais a ver las diferencias que hay, no empezamos volando directamente, sino que vamos a empezar hablando con Sparks Bueno, hablando, Sparks no habla, hace ruiditos como los juegos de reggae y el Jokalaili Vale, y nos pregunta que qué reto queremos afrontar, esta es una de las grandes diferencias y que hacen estas fases de vuelo tan divertidas Podemos hacer una carrera contra reloj o podemos hacer una carrera contra las mariposas Bien, la carrera contra reloj es lo típico, es decir, ocho elementos, cuatro series de ocho elementos cada una Las tenemos que eliminar en orden o como buenamente podamos y tenemos un tiempo Aquí hay una pequeña diferencia, en estas carreras hay una pequeña diferencia con respecto a los otros dos Spiros En los otros dos era, nosotros íbamos volando y teníamos, nos daban un tiempo Y cada vez que nosotros destruíamos o atravesábamos cualquiera de las partes que había en este, de los 32 objetos que había que hacer Nos daban tiempo, aquí no, aquí nos van a dar joyas por cada uno Es decir, podemos conseguir las joyas sin hacerlo todo del tirón Si lo hacemos en dos veces o en tres veces Pero, para que nos den el huevo, tenemos que hacerlo todo del tirón ¿De acuerdo? Y tenemos un tiempo fijo, no sé si es un minuto y medio, dos minutos, una cosa así Y en ese tiempo, es el tiempo en el que lo tenemos que hacer todo, en el orden que queramos y como nosotros queramos Entonces, para empezar, vamos a hacer la carrera contra reloj Luego, la carrera contra las mariposas, pues es un circuito Que nos viene señalado con una serie de puntos rojos Y tenemos que atravesarnos unos anillos Empezamos los últimos, creo que es en sexta posición Y vamos avanzando y adelantando mariposas Conforme vayamos dando vueltas al circuito, que son tres vueltas Como en un juego de karts O como en un juego de carreras o cualquier cosa así Y vamos adelantando Y tenemos, para que nos den el huevo, tenemos que terminar en primera posición Esta primera carrera es muy sencillita Al igual que el contra reloj también es bastante sencillo Y después, para conseguir el tercer huevo Nos metemos en la carrera contra reloj Ya tenemos tiempo libre, tenemos un tiempo limitado Tenemos que buscar a cazador y nos dará una misión extra Que también la he visto fácil Pero bueno, mejor me callo y vamos Contra reloj Vale Aquí lo primero Lo primero Nos da un orden recomendado Para poder hacer esta zona Vale Anillos si hay Pero no hay tractores No hay vacas Y no hay aviones Vale Es decir Aquí se han confundido Esto es una metida de pata total Tiene que ser de otra pantalla diferente Porque ya os digo No hay aviones No hay vacas Y no hay tractores Hay anillos Hay anillos Esos dientes de león También hay que destruirlos Hay una especie de No sé Como de arañas colgando Por los túneles Y otra cosa que vuela Pero no son aviones exactamente No recuerdo lo que eran ahora mismo Y el orden se ve bastante claro En cualquier caso Le damos Vale Empezamos Un minuto y cuarto Nos da Un minuto y quince segundos Nos da ¿Veis? Vamos consiguiendo joyas Cada vez que Atravesamos uno de estos Vale Aquí están los dientes de león También muy sencillos Seguimos Aquí tenemos Esta especie de serpientes Que están colgando Vale Y aquí tenemos Mariposas No eran aviones Eran mariposas Como siempre En sentido contrario a su vuelo Para encontrarla de cara Y poco a poco Pues le pones dando Veinticinco joyas Cada una de estas Por cierto Buena cantidad De Faltan Faltan dos Este estaba un poco más abajo Puede ser Ahí está Perfecto A ver si batió el récord Mi récord Ya veis que no hay dificultad ninguna Es la pantalla de vuelo Más sencilla Más sencilla Que Que ha habido En ningún espiro Vale 1.04 Y 1.09 Pues sí He batido He batido mi récord Bueno Decimos de continuar Aparece Sparks Y nos da el primer huevo Primer huevo Vale Ahora vamos a hacer Vamos a ir en plan clásico Vamos a hacer la carrera contra el lob Vamos a buscar al Al cazador Y luego haremos la carrera de las mariposas Que es la novedad Bueno Pues Vale Me vuelvo a decir lo mismo Y ahora ya os fijáis Que el tiempo empieza De Pues empieza a cero Directamente O sea de cero Hacia arriba Va aumentando Bueno Detrás de uno de estos champiñones Estaba cazador No me acuerdo Había un champiñón Que estaba hueco Y estaba por aquí No recuerdo cual era Antes de después Este Ya sé Ya lo veo Aquí Guau Ha aparecido una manada de ovejas En platillos volantes De la nada Y han empezado a fastidiarnos la carrera Parece que tendré que subirme a mi avión Y enseñarles buenos modales Vale ¿Os acordáis de una de las últimas pantallas Del estilo 2 de Metropolis? Que una de las últimas De los últimos orbes Que había que conseguir Era montándonos Íbamos nosotros volando Definidamente Y teníamos que ir mirando Una especie de platillos volantes Vale Pues es muy parecido Simplemente que llevamos Manejamos a cazador Y lo manejamos en una nave Ahora no manejamos a Spiro Manejamos a cazador Pues esto es prácticamente lo mismo Allá voy Cuidado ovejitas Bueno Con círculo disparamos Y con X y cuadrado Podemos utilizar el turbo El único truco que os puedo dar Es que nunca os pongáis Directamente detrás De una de las naves Simplemente Y que dejéis el botón de disparo Apretado todo el rato Porque las naves Lanzan una especie de rayo Por la parte de atrás Por la parte del tubo de escape Hacia nosotros Y como la nave es bastante grande Muchas veces no la vemos Y no nos da tiempo a esquivarla Los turbos Da igual No tenemos tiempo Es simplemente Eliminar Creo que son 7 ovnis 7 naves Con ovejas dentro No tiene mayor complicación Lo único que hay es Dejar el botón pulsado Y que vaya disparando En plan metralleta Pero por ejemplo Ese tío de ahí ¿Lo veis? Nos deja siempre Un regalito Nada más empezar No tenemos mirilla Tenemos que hacerlo Un poco Así De cualquier manera Sin agobiarnos Hay uno que está volando Por aquí Muy bajo ¿Veis? Eso es lo que nos deja Los enemigos Hay que ponerse siempre Por el costado ¿No ha cargado? ¿A este? Parece que sí Yendo por detrás De él Ahí está Se acabó El único problema Son las balas Que dejan por detrás Mira lo que tenemos aquí El jefe de la brigada Ha secuestrado Este huevo Tater No sé Recuerdo los nombres Más españoles Habían algunos que no Pero habían Muchos nombres Que eran españoles No sé Vale ¿Qué reto quieres afrontar? A la silla La carrera contra las mariposas Y es Típica carrera Que empezamos el último Tenemos que ir adelantando Van a ir Va a ser una línea De puntos roja No lo va a explicar ahora Pero Rápido así Una línea de puntos roja De acuerdo Y hay aros Por los que tenemos que atravesar Que son los puntos de control Y luego hay una especie de estrella Que nos dan como un turbo Entonces nosotros vamos volando Siempre Intentando recortar Todo lo que podamos Y cuando haya que meterse Por los aros Entramos por los aros Y cada vez que veamos un turbo Nosotros entramos Y cogemos el turbo Y así iremos adelantando A las mariposas Cuanto Más adelante Estén las mariposas Es decir Por ejemplo La quinta mariposa Que es la que está justo Delante de nosotros Prácticamente no coge ningún turbo Pero en cambio La primera Coge prácticamente Todos los turbos Que hay en el nivel Por lo tanto Si queremos quedar primeros Tenemos que casi casi Coger todos los turbos Que hay en el nivel Hace falta tener Un poquito de práctica Porque los turbos Están fuera del camino principal Y para volver otra vez Al aro Puede ser que se os escape El aro Y automáticamente Tenéis que volver A empezar la carrera Pero bueno Esta Sin ir más lejos No es nada difícil Bueno Carrera contra las mariposas Pues eso Lo que yo he explicado Los Los Hay que pasar por todos Los anillos de control verdes Y los puntos rojos Marca del camino Pues allá vamos En cuanto atravesemos aquí Empezamos a movernos Vamos sextos Ahí está la línea de puntos Ahí está el primer aro Ahí están las mariposas Están por delante nuestra ¿Lo veis? Mira Esa mariposa por ejemplo Ha cogido este de aquí Siempre intentamos acortar Todo lo que podamos Ahí adelantamos a una Bajamos Para coger esa estrella Normalmente hay que aprenderse Primero el circuito Y luego ya nos ponemos A hacer el El tontito Para coger todos los turbos Por ejemplo Aquí viene el turbo Más difícil de todos Pero si lo cogemos Hacemos Hacemos un gran papel Ya veis que no hemos puesto Que vamos Terceros en la primera vuelta Acabamos de Hacer la segunda Empezar la segunda vuelta Si os fijáis Esta ya que es la La que va segunda Esta casi casi coge Todos los turbos Este no lo ha cogido Y le ha costado el puesto Ya la tenemos que empezar A localizar la primera Ya la tenemos a la vista Y a esta para poder adelantar Le hay que coger el turbo de abajo No hay más narices Cuidadito Con noticiarla Estamos ya muy cerquita Muy cerquita de ella Ahí tenemos un turbo que no ha cogido Nos aprovechamos Y para asegurarnos que no nos adelanta Aunque es muy difícil que nos adelante Una vez que nosotros nos hemos pasado Pues entramos Y he batido mi récord Antes he hecho 2-0-0-12 1-58-96 Muy bien Pues tercer huevo Es muy sencillito ¿Qué reto quiero afrontar? Quiero salir del nivel Nos dice que volveremos a intentarlo más tarde Pero es tontería O sea ya está hecho No hay problema Ya lo hemos completado todo Aquí lo podemos ver Aquí La autopista de champiñones Pues 3 huevos Y las 400 joyas No os acostumbréis Este primer nivel Tiene 400 joyas Pero más adelante Empezarán a haber niveles Con más joyas Con más joyas Creo que hay niveles Hasta con 600 seguro No sé si habrán más o no Pero con 600 joyas seguro Pues nada Solamente nos faltan Dos niveles más Que es el cráter del agua Y la playa de las conchas Que son los dos niveles Que tenemos abiertos ya Uno con 5 huevos Y otro con 14 La marmorra de más Que es Es el jefe Supongo que será Donde nos lleva el globo Y no sé en qué momento Se nos desbloqueará La primera Tengo muchas ganas De hacerla El primer nivel De Sparks De momento No Sigue estando el cartel No está el agujerillo Para poder entrar Creo que es un agujero Un mini portal O algo así Pero bueno Tenemos a todos colgados Es super cachondo Bueno gente Pues Hasta aquí El primer nivel de vuelo Muy 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 sencillo Ya lo digo Un nivel super sencillo Y lo que siempre os digo Espero que os haya gustado el vídeo Espero Que Que os esté gustando la serie Cualquier duda Cualquier pregunta Cualquier comentario Cualquier crítica Ya sabéis Lo podéis dejar en los comentarios O en el En el Correo electrónico La guardilla De blackhole Arroba GMAG.com Y si queréis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!